Vuelve Labán Omo para verte ganar. Yo me llamo Sin Fronteras. 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 Baby no, baby no, me gusto hallar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo así, así, así. Bolivia y el mundo, buenas noches. Comienza yo me llamo Sin Fronteras en vivo como todas las noches. Son las veintidós horas con, perdón, veintiún horas con cincuenta y ocho minutos y estamos en vivo. Buenas noches, Grisel Quiroga. ¡Qué elegancia, Grisel! Muchas gracias, Ronito. Usted no se queda atrás. Muy buenas noches. Muy amables. Oiga, y este público maravilloso. ¿Y eso? ¿Acaso hoy es la gran final? No, pero pareciera. Parece una gran final. Parece un viernes con la música que hemos comenzado. ¡Qué manera de iniciar! ¡Qué bonito público! Gracias, de verdad, gracias. ¡Mire cómo gritan, por Dios! Es que, ¿para qué le digo? Que la noche de hoy, ¡ay! Y va a ser terrible, va a ser para agonizar, le digo, la noche con los artistas que tenemos. Tenemos una noche, además, no nos olvidemos que hoy vamos a conocer... Al segundo finalista de Yo me llamo Sin Fronteras. Ya tenemos un finalista que es Ricardo Montaner. Hoy se vuelven a presentar tres artistas, de los cuales solo uno tendrá el pase directo a la gran final de Yo me llamo Sin Fronteras. Mañana será lo mismo, la misma hermenéutica. Y los que queden el jueves y viernes competirán por aquel único lugar de cuarto finalista para el domingo. Bueno, vamos a arrancar saludando al prestigioso jurado que tenemos y nos acompaña todas las noches. Vamos a arrancar con él, el señor, el varón de varones de la mesa del jurado. Que detrás de esos lentes guarda una historia musical, la inteligencia, la soberbia andando y la elegancia. Señor Vladimir Bravo, ¡Bona Noite! Eso me gustó, eso me gustó. El DJ sabe cómo complacerme, cómo cambiarme el humor. Pero bueno, no, la verdad es que estoy de muy buen humor. ¿Y saben por qué? Porque así como ustedes lo dijeron, el público hoy vino efervescente. Nos hicieron una ovación fantástica desde que llegamos a cada uno de los jurados. Y bueno, nosotros también nos sentimos como en una final. Pero tienen toda la razón porque los tres artistas de hoy son fabulosos. Yo solamente quiero decirles a ellos tres que hoy entreguen todo, apasionadamente todo. Porque vamos a estar, como se dice acá en esta parte de Bolivia, ojo al charque con todo lo que suceda. Venga, dijo que entreguemos todo. Ah, los participantes. Sí, solo los participantes. Perdón, perdón, entendí mal. No se asuste. No, no me asuste, ya estaba pensando cómo. Estaba pensando cómo zafar, cómo zafar de ese momento que usted me hace vivir todas las noches. Oiga, vamos a saludar a un... No, de ese momento, a ver, a ver, de ese momento, porque vieron que tiene la forma de... Pero, Ronico, todo es un tema de envoltura, ¿eh? Este... ¿Podemos seguir? Sí, sigamos. Está muy bonito, Grisel. Gracias, gracias, Ronico. Vamos a saludarlo a él también, que está divino, realmente un caballero. Muchas gracias. Maestro de maestros en el tema del... No, en este caso me refiero a uno de los jurados. Ya vamos a hablar de usted también, ya le voy a hacer su presentación. No, como yo le dije que estaba hermosa, pensé que estaba devolviendo... No, le dije, usted no se queda atrás, le dije al principio. Y así forzadito, pero no importa, va. No, está muy guapo nuestro Ronico, sí o no, ¿qué dicen las chicas? Muy amable, gracias. Muy elegante. Bueno, saludémoslo. Me refería a maestros de maestros en el canto, nuestro propio Freddy. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Gris, Ronico. Público presente, impresionante el clima de esta noche. País en Casa, acompáñennos esta noche, de verdad, es la otra noche más no apta para cardíacos. Acá el corazón está a pleno, estoy feliz y celebrando este gran programa, el mejor programa de la televisión boliviana. Feliz de pertenecer y ayudar a los artistas a que lleguemos a la búsqueda del doble perfecto. Oiga, pero Ronico, usted se podría ver igual de guapo con Freddy. No, no sé. Porque como lo presenta él, o sea, no tiene nada que ver como... Ya, es que le falta un detallito. A ver, voy a pedir si está ahí alguna maquilladora, nuestras queridas maquilladoras, porque a Ronico también lo maquillan, también lo peinan, como a todos nosotros de la tele. Y mira cómo... Entonces vamos a llamar a la maquilladora... Mentira, papá. A ver que venga... Zulema, a ver, Zulemita está por ahí. Zulema. Papidicto. Pero qué me va a hacer si ya estoy maquilladora, entiendo. Confía en mí. Confía en mí. Eso me dijo la última vez y... Pero a ver, dígame. Profe Freddy, ¿es pintudo o no es pintudo? A ver, ¿qué dicen las chicas? Es guapo. Tienen la camisa similar. Ya. El pelo, aunque en diferentes cantidades, el peinado similar. No he dicho quién tiene más ni quién tiene menos. Eso el público juzgará. Las cejas tupidas igual. ¿Tú qué? Tupidas. Ay, ya, pensé que me dijo estúpidas. No, son tupidas, así gruesitas. Son tupidas, sí. Solo falta un detallito. A ver, véngase por ahí. ¿Dónde está mi maquilladora? Falta que venga la maquilladora. Ahorita, ahorita. Dicho que se fue con la de la cena, dice. Que entre la que lo maquilla. Porque la maquilladora maquilla. Véngase, Zulemita. Vamos, rápido. Un lápiz delineador negro. Zulema, pensá muy bien lo que vas a hacer porque... Tiene un lápiz delineador negro. Chapita. Vaya tres volando uno, vaya tres volando uno. Mientras tanto, saludemos a la Pretty Woman, por favor. No, no salió. Déjeme saludar a ella porque me encanta saludarla. Se cayó del cielo cuando estaban allá los dioses. En el Olimpo, descuidados. Pum, hizo la nubecita. Y cayó este angelito. Se ríe. Estoy presentándola bonito. Pum, hizo la nubecita. La nubecita es lo que me acuerdo de un acróstico que le mandaron. Le acaban de mandar unas cartas con unas poesías espectaculares. Entonces dije, me voy a inspirar en el acróstico. El esposo está ahí. Está su esposo. Con la canción del esposo iniciamos el programa. Le mandamos un saludo a Dieguito. Un aplauso para Diego, el esposo de Paulita. Un gran cantante, artista nacional. Pero, eso no quiere decir que no me voy a inspirar en el acróstico. Obvio, claro, él sabe la mujer bella que tiene. Los dioses del Olimpo celebraban su belleza. Mire usted. Se alargó la fiesta. Y se fueron a acostar porque estaban con resaca. ¿Los dioses? Los dioses. Beben también. Entonces. Claro, porque no van a beber. Hizo así. La cunita, ¿no? Tan rico que es, ¿no? Tan rico que es. ¿Quién? Son riquísimos. Tienen mucho dinero. Son muy ricos ellos. Tienen mucho dinero. Entonces. Como la cuna era de oro, era una cuna pesada y esa nube hizo. Hizo así la nube. Eso suena como que ella fuera gorda y se cayera de la nube. No sé si le va a gustar. Hay ciertas palabras que tiene que cuidar con las mujeres. Viste que es un tema delicado. Entonces Hércules, que era mitad dios, mitad humano. Sintióse celoso. Y dijo. Esa hermosura tiene que estar acá en la tierra con nosotros. Agarró su lazo. Ah, con lazo el dios. Era veniano Hércules. Ah, un dios veniano. Ah, agarró la nube y ahora se hizo. Y así fue bajando. Y así hizo, ¿no? Y fue bajando y fue bajando en su nube. Y cuando la vieron, todos en la tierra se vislumbraron. Esa florcita creció y creció y creció. Luego se volvió en una hermosa flor que ahora se ve todas las noches reflejadas en la pantalla de la red Unitel. Y como jurado de Yo me llamo su frontera, la Pris Tijuana, Paula Isuota. Ronico, a ver, diga, Parfán. ¿No habrá bebido usted con los dioses? Buenas noches, Paula. A ver, que salude, Paulita. Gracias por tan hermosa introducción, presentación, realmente todo un cuento. Creo que vamos a empezar a... Estoy realmente emocionada. Además, empezar con la música de Jader. El público aquí vino con tanta, pero tanta emoción realmente. Parece una final y ya me dieron los nervios. Que se vayan, que se vayan. Tenemos a tres grandes artistas que nos van a conquistar y va a dar pelea esta noche. Realmente va a estar muy difícil para nosotros y también para ellos. Así que suerte para los tres. Bien. Ahora, ya usted me ha puesto la vara alta. ¿Cómo yo le voy a presentar a Jonathan? Yo siempre le pongo las cosas como me gusta decirlas. A ver. Jonathan. Estaban unas hadas. ¿Unas hadas? Unas hadas. Que lucieron. Le voy a decir cómo lo han creado, pues. Ah, ya, perfecto. Estaban unas hadas con sus alitas. Sus alitas y vieron que las hadas te cumplen deseos y te lanzan. ¿Vio Maléfica? Ajá. Que ellas regalaban, le deseo que sea así los dones, ¿no ves? Ah, sí, los doncitos. No, no, el don que le regalaban. Ah, ya, su don don, ya. Entonces vino una hada y tenían un lienzo. Y dijeron así, vamos a hacer la pintura más hermosa del ser más bello. Entonces primero vino una hada y dijo, yo le voy a dar el don de la belleza. Y dibujó. No, esto era. Vino otra hada. Ya. Dijo, yo le voy a dar el don del talento. Tu voz será tan melodiosa que cuando se escuche, todas las almas se van a alegrar. De ahí vino San Fermín y le dijo, yo le pongo. No sé mi historia, yo no me metí en la suya. Vino la tercera hada y dijo, yo le voy a dar el don del quenacho. Para que usted demuestre ese quenacho, donde toque este instrumento. Ese don no sonó piriri, ese don sonó... No, no creo que haya sonado así, Romín. Mata historia, mata chistes, envidia de... Y entonces dijeron, abra cadabra, porque se mezclan las historias. Claro, claro. Estaban bebiendo con los dioses del Olimpo, seguro las hadas. Venían de beber con los dioses del Olimpo, que se estaban recogiendo las hadas. Entonces dijeron, abra cadabra, patas de cabra. Y aquí está esta hermosura, se va a llamar Jonathan Hermoso. Ahí está, ahí. Buenas noches, mi bróster. Bueno. Muy buenas noches a toda mi amada Bolivia Grisel. Qué hermosas palabras, muchas gracias. Realmente me has alegrado la noche. Muy buenas noches, Ronico, al hermoso público de esta noche. Y bueno, hoy es una noche complicada como todas, pero yo sé que el jurado, la gente en casita, a todos vamos a disfrutar de esta batalla de titanes que vamos a tener acá esta noche. Desearles toda la suerte como siempre. Muchas gracias, mi querido Jonathan. La verdad que nosotros no queremos comenzar esta noche. La verdad que sí, la estamos volteando mucho, pero no. A ver, saludemos a las barras, para que la gente sepa quiénes cantan hoy. Ubíquese lo que se va a cenar junto a nosotros. ¿Dónde está la barra de Ricardo Arjona? Mirá, se vinieron con todos los fanáticos de Arjona esta noche. Pregunto, ¿dónde está la gente que viene a ver esta noche a... ...Bizanta Fernanda? Ahora escuche esto, mire que está competitiva la cosa. ¿Y dónde está la barra de José José? Pobre jurado, pobre jurado. No quisiéramos estar en su lugar, porque los fans, como pueden ver, son fans que entregan alma, vida y corazón por su artista. Así es, Grisel. Y precisamente, ¿qué le parece si arrancamos mostrando esto? El cariño, los fans de cada uno de nuestros artistas se hace sentir de diferentes maneras. Vean, por favor, cómo quieren a sus artistas cada noche los fanáticos de Yo Me Llamo, Cifrotera. Wow, el club de fans para mí es algo que nunca imaginé tener. Muy contento, cada vez que las veo llueve, truene, ellas están acá, tienen sus carteles, tienen sus pancardas, su globito, su cosita, todo con mi cara. Gracias, Olivia. Mis Anthony Lovers, mis amores lindos, gracias. Ellas son increíbles. Físicamente, vocalmente, es el mejor para nosotras. Estamos siempre presentes en sus Anthony Lovers y lo queremos muchísimo. Muy lindo, mis fans vienen hasta en lluvia, vinieron muchas veces. El apoyo es grande en toda Bolivia, estoy muy emocionado. ¡Arriba el mejor, arriba el mejor! Gracias a ellos, pues, hacemos todo esto en escenario. No me vengo desde Montero y recojo otras amigas de Warner, así que estamos firmes aquí en las galas de José José Poyato, nuestro último. Porque es pura fantasía nuestro amor Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras ¡Qué lindo! Ahí está el cariño del público, de los fanáticos. Gracias, de verdad. Esto los hace sentir muy bien a nuestros artistas y les da la confianza y la seguridad para seguir participando, para seguir en el programa. ¿Qué pasó, Grisel? Es que me quedé con la idea. ¿Usted confía en mí? Un ratito, así, a ver, un ratito. No, no, no. Un ratito, un ratito. ¿Usted, así, calladito? Usted va a ver lo que yo le voy a hacer. Usted me va a agradecer que usted no se va a dejar a Chicopalar con el propio Freddy. ¿Por qué? Usted también canta. Usted tiene su talentito. Talentito. Ahí está. ¿Sí o no? A ver, Profe Freddy. A ver, Profe Freddy. ¿Cómo estás, Profe Freddy? Chicos, emocionadísimos realmente. Qué bello, qué bello, qué glamour, qué... Yo digo, yo fui a Argentina ahora, dije, allá Bolivia, allá es mi casa. Me muero. Realmente me tratan de bien, los amo, los quiero y yo los llevo en el corazón siempre y siempre quiero volver. Yo, de verdad, que... Es un poquito más oscura la ceja de Profe Freddy, ahorita que comparo. Siga, 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 siga. Yo, de verdad, que admiro mucho el trabajo de todos ustedes, chicos. Sobre todo el de Ronico. Y bueno, Grisel, está ahí, está ahí, va, va encaminada. Algún día, de aquí a unos 20, 30 años, vas a ser la Susana Jiménez de Argentina. ¿Hasta Argentina? Los quiero, chicos, besos. De Bolivia. Les traje alfajores para que muerdan. ¿Qué le parece a Profe Freddy? A ver, hable. Ronico, esta noche quiero decirte que tú no te llamas el Profe Freddy. Bueno, comencemos porque hemos reído tanto y seguro vamos a llorar en algún momento de la noche. Vamos a hablar de este gran artista que se ha estado esforzando mucho en sus clases. Ha sido muy elogiado por los profesores y por el jurado.